Hola, 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 ¿me oyes? ¿Hola? Sí, que digo que aquí está Juan Cablox dando la tabarra No, hombre, tranquilo ¿Qué tal, tío? ¿Estás mejor? Que estábamos todos preocupados por ti, he visto vídeos ahí tuyos Sí, bueno, un poquillo ahí Unos días ahí que he pasado Por una situación personal que he pasado Pero bueno, con el apoyo ahí de la comunidad Y tal, pues Es que sabes lo que pasa Claro, cuando estamos en este mundo Todo nos afecta más Estamos más tocados Es como que no podemos salir No podemos despejar la cabeza tanto Vivimos todo con nuestra pareja O lo que sea Y todo nos afecta más Y es lo que a lo mejor has notado también, ¿no? Bueno, le mando un saludo a tu comunidad a todo esto Pues sí, la verdad La verdad que no es fácil, ¿sabes? A veces vienen situaciones en la vida Pues que son inesperadas Y claro, yo por ejemplo Ahora mismo estoy solo Y no es fácil No es fácil afrontar la cosa Claro, es que la gente piensa que todo es felicidad Hay muchísimo trabajo detrás Sobre todo, ¿tú tienes cuántos canales? ¿Dos o tres? ¿Cuántos canales tienes? Tengo tres ¿Juanca Blog? Tengo Juanca Blog Que es el principal Luego tengo la verdad digital Y luego tengo el otro Que el otro es el que menos vídeos subo Bueno Pero he tomado la decisión de centrarme en el principal En Juanca Blog Y así no me como mucho la cabeza, ¿sabes? Ya, es que a ver Tienes que ver el tiempo que tienes Si tienes otros trabajos Yo tuve que dejar mi trabajo por este O sea, yo llegué a un momento en que estaba en un supermercado Y estaba pensando en los temas de vídeos Y ya llegaba amarillo a casa O sea, en plan que no podía más Además en mi trabajo no podía llevar móvil Y ya sabes que aquí hay que estar muy atento a todo Entonces llega un momento que no me compensaba Tengo que decir algo que estoy viendo el chat Mientras hablo contigo Y darle las gracias a toda tu comunidad Porque nada más veo mensajes La mayoría de cariño y apoyo Por la situación que estoy pasando Y de verdad, muchas gracias Yo es que te entiendo de que a veces O sea, tú Cada persona es un mundo Y tú eres muy temperamental Pero yo no veo maldad en ti Sí, sí Yo... Hoy he hecho un... Mira, hoy he hecho un... No lo iba a decir Pero mira, hoy he hecho un vídeo pidiendo perdón Porque he entrado al trapo con cierta cosa Y... Y... Lo prometió por mi madre Que jamás voy a volver a comentar nada de ningún compañero Porque... A ver, se puede decir algo esporádico Tiene que seguir su camino y punto No es tu tipo Yo, mira, yo... Hoy no voy a decir el nombre Pero he hablado por teléfono Con una persona que llevaba mucho tiempo también distanciado Y hemos llegado a arreglarlo perfectamente Yo creo que la única persona con la que no hay manera de arreglarlo Más con el de siempre Que no vamos ni a mencionar Pero es porque él lo quiere Y porque supongo que él sacará partido, ¿no? Pero es normal que a unos les caigas bien A otros mal Lo único importante es intentar Hacer tu camino Mira, Albert Domenech, ¿no? Albert siempre ha ido por libre Le va muy bien Diego Graval está ahí también intentándolo Por su cuenta No hace falta hacer piñas No hace falta tampoco Yo, por ejemplo Yo qué sé El otro día hubo un directo de cuatro compañeros Y aquí tuvimos No sé si cinco mil visitas más Al final Es decir No hace falta tampoco Matarse por llevarse bien o mal Simplemente Trabajar y pasar de todo Tío No Simplemente Pues Yo creo que a veces Pues llevamos A mí, por ejemplo Una cosa que me pasa Y lo digo de corazón Que a veces lleva Pues demasiado extremo Ahí A la defensa de la familia Flores Moreno Y es una Y es una De los errores Que yo he cometido Hace poco, ¿no? Porque Por ejemplo Con ¿Con quién fue? A mí me da igual Decir nombres Con el De este Con el Diego Arrabal Creo que fue Pero al final y al cabo Es lo que te digo, ¿no? Que Que lo mejor es Seguir uno su camino Porque al final y al cabo Mira Nosotros está bien Que apoyemos A la familia Flores Moreno Y es lo que debemos de hacer Pero al final Ellos tienen su vida Y nosotros Tenemos la nuestra Y si nosotros Cometemos un fallo Por Por este tipo de cosas Al final Los perjudicados Somos nosotros Los que lo pasamos mal Somos nosotros Y yo de verdad Yo he tomado una decisión Que Pase lo que pase Me pueden sacar 30.000 vídeos Sea lo que sea Que jamás Jamás voy a volver a hablar De ningún compañero Tío Bueno, de todas maneras Se puede defender De la familia Flores Y no perder El norte Que también te digo Es verdad que Lo que está pasando Últimamente Es que es Desconorazano O sea No sale ni la palabra Deprime mucho Deprime mucho Porque estamos defendiendo No ver Salome Luchando durante meses A punto de conseguirlo Y de repente ves A esta Marta Riesco Que no sé si se te has enterado Que acaba de salir Hasta la suegra De Antonio David O sea La madre de Marta Riesco Diciendo que no le gusta Si hombre Si ha publicado Yo el vídeo En Juanca Blog También tío Ahora mismo Esto ya es un show Tú dime a mí Que pinta ahí La madre de Marta Riesco Yo lo he dicho En mi canal Y de verdad Y lo vuelvo a repetir Y lo digo de corazón Yo espero Y creo que no me equivoco Que Antonio David Flores Se dé cuenta En un futuro Donde se está metiendo Porque tú dime a mí La Marta Riesco Sabiendo Lo que es Sálvame Cómo se le ocurre Pasarle su madre Al Kiko Hernández Que de eso Van a salir mañana 50.000 titulares Ahí está la cosa La madre de Marta Riesco Rechaza a Antonio David Flores Y te enteraste también Y tú lo sabes igual que yo Te enteraste también De que hablaban por la mañana De que se había visto A Marta hablando Con un Oscar Deán entender Que era Oscar Cornejo Que lo estaba diciendo Kiko Hernández Y cuando iba a decir Oscar Cor O sea Dijo Oscar Y de ahí Valperas Pegó un grito ¡No! De eso no se puede hablar O sea Estaba negociando Con Oscar Algo Y a mí A ver Yo no nací ayer Si estaba lamiendo tanto A María Patiño Llamándola a grandísima profesional A Jorge Javier Dándole las gracias Por decir que es la única persona Que habla bien de ella Es que para mí Es que para mí estaba pidiendo trabajo A mí no me quita nadie la idea Yo lo que me doy cuenta Es que aquí ya no hay sentimientos Todo es dinero Todo es dinero Bueno Bueno a Marta Diaco Hicieron una Jorge Javier Vázquez Le hizo una oferta de trabajo En Sálvame Ayer mismo La última vez que hiciera eso Acabó contratando a alguien Que no me acuerdo ahora el nombre Pero esto ya lo he vivido yo Y no falla Y yo creo que si dijo Jorge Javier eso Es porque ya estaban las negociaciones Bastante claras Yo no sé si tú te has enterado Pero Olga Moreno Por lo que se ve Que le ha publicado La revista Semana La han visto llorando Por la calle Lo está pasando fatal Le han visto en el coche Con Ro al parecer Sí no no Es que está fatal Está desarmada O sea la familia Quiere que vaya más días a Sevilla Y que Y quieren protegerla La familia está preocupada No tienen miedo a nadie La familia no me puede decir Que no tienen miedo a nadie Pero que van a estar ayudando A Olga Luego dicen que si quiere Antonio David Disimular para volver con ella Porque está como arrepentido O quiere arreglar un poco El caos mediático Pero yo es que Lo que estoy asustado Es tío Cómo ha cambiado todo O sea ver a Federico Jiménez Los Santos Hablando de Como dijo Suicidio mediático Beatriz Cortázar Diciendo que ¿De dónde vas Marta? Huye Es que es brutal todo Todo lo que está pasando Hombre a ver Yo puedo entender un poco También a Federico Jiménez ¿No? Porque Aunque muchas veces Nuestra defensa La familia Flores Y Moreno Quiere ser ciega Pero tú date cuenta Que A ver Entonces David Flores No estaba en los mejores momentos Para hacer un directo ¿No? Y lo que Y en la manera Que pasó Todas las cosas Mediante su directo Pues ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han puesto A machacarlo En la televisión Como efectivamente Pasó al día siguiente Yo me consta Por eso Federico Jiménez Los Santos Decía eso ¿No? Hay mucha gente Que quiera a Antonio David Que está preocupada De los directos Y dicen que solo los haga Si está realmente preparado Que haga vídeos Controladamente Que no es lo mismo De estrés Y lo puedes llevar mejor No entienden Que se exponga tanto Pero bueno Cada persona es madura El día de sus años Él sabe decidir Pero es cierto Que se lo han pedido Se lo han pedido Y no No hay manera A ver Yo no digo nada Pero Yo entiendo que hay preocupación De si está bien asesorado Y si está pensando bien Lo que está haciendo Sobre todo Entrar en un directo ahora Con lo que ha pasado A no ser que se haga queriendo Para tener más repercusión Yo es que estoy perdido Aquí pasa algo Que yo me he pillado O sea No es normal Que haga Marta Lo que ha hecho Y que no le digan nada No es normal Pues no La verdad Lo que pasa Que también Que con tanta información Que sale Yo lo he dicho En mi canal Ayer Que ya no Sabe Que tiene Que cree uno Por un lado Te dicen una cosa Por lo de Sálvame Ya sabemos Que no te puedes fiar A no ser que sea una cosa Como la de esta tarde Que ha pasado Que ha sido La propia madre De la Marta Riego Ahí en directo Pero si no es algo Que te crees Con tus propios ojos Es que no te puedes fiar Te voy a decir una cosa Desde que está Marta Riesgo En estos temas Todas las informaciones De Sálvame Están Prácticamente acertadas Si te das cuenta ¿Casualidad? ¿Por qué lecturas Ha hecho esas portadas? Da a entender Que ha sido la propia Marta Como llegaron a decir ellos Supuestamente O sea yo creo Que si hay noticias Desde hace unos meses Para acá Que son ciertas Es porque lo está diciendo La propia gente Si no No me cuadra Y además está demostrando Que le importa Antonio David Una mierda Yo con perdón Pero supuestamente Pero es que No es normal Todo lo que está pasando Pues yo pienso Más o menos Igual que tú Porque si tanto Le importa a Antonio David Flores No expone a su madre Mediáticamente Claro Es que no es normal No es normal Tío Y luego su madre Luego que conteste Tío Quiero decir Yo es que Estoy en el papel de ella Y es que ni digo No, no chicos De verdad no Y además No sé si lo has visto Una cosa que Que ha pasado En mi Twitter Que me ha llamado Mucho la atención A ver si lo encuentro rápido Que es que Ángela Portero Que trabaja en Unicorn A ver A ver Búscalo Sí Aquí creo que era ¿Dónde estaba? Sí Aquí Ángela Portero O mejor lo veo en mi vídeo Que lo puse en un vídeo Y es más fácil de ver Ángela Portero Puso en un tweet Hablando de Que Diego Arrabal Hablaba de la expulsión De ella en Vitoria Pues puso Algo así como Es que El programa de Ana Rosa Sí que está enfadado O sea confirmándolo Mira Claro Ya no estamos hablando De De opiniones de Diego Arrabalo No Es que estamos hablando De De Ángela Portero Yo hablaba de lo de Diego Arrabalo Y tal Y ella pone Es que ha entrado en media hora En Salome en directo Y le preguntan a Seguidora Es que no puede Y dice Ángela Portero No No puede Ella trabaja para otra productora Lo pone aquí más abajo Y claro La movida está En que es verdad Que a mí me dijo Que no podía entrar una vez En mi canal de Youtube Que la había invitado Porque tenía Contrato de exclusividad O imagen Eso me había dicho O sea cosa es que sea verdad O mentira Pero me lo había dicho Y claro Yo blanco y en botella Es que si hasta Ángela Portero Que trabaja en Unicor Que está dentro de Unicor La productora de Ana Rosa Pues claro Quedas flipando Y luego Gonzalo Me dicen Que les ha molestado Especialmente Que llevase el micro De Ana Rosa Porque ellos miran mucho Por la imagen Y que pasase eso Pues claro Te quedas Te quedas pálido Pero al final Es mentira Lo de que han Despedido Ahí está la cosa Es que no No dijo Diego Arrabal En ningún momento A Marta Arriego De a Marta Arriego Ha salido Y una noticia Que la habían despedido No, no No dijo nadie despedido Diego Arrabal Dijo expulsión Y luego pinchabas En la noticia Y era expulsión De Vitoria De la puerta De la noticia De Urdangarín ¿Vale? Luego No sé si con Malaba o qué Joaquín Prat Dijo No, no la hemos despedido No Diego Arrabal Dijo expulsada de Vitoria Expulsada de la puerta De Urdangarín Por hacer el show Que montó O sea La gente que está hablando De despedido Es porque quieren llevarse flores Y no es verdad En ningún momento Diego Arrabal dijo eso Y yo también comenté Lo de Diego Arrabal Y dije también la palabra expulsión O sea En ningún momento se habló de despido Porque además es incoherente Decir despido Sabiendo que va a salir Yo creo que Que el problema Ha sido por el titular Que le había puesto al principio Pero para mí está bien Está bien dicho Porque fue un toque de queda Que la sacaron de allí Es en plan Bonita Ya que no estás a la altura De la noticia Vente para Madrid Luego dicen que está de día libre Y de repente La ves y ya son las 8 Entonces te quedas flipando Aquí Alguien miente Es lo que yo deduzco aquí Que alguien miente Porque Joaquín Prat Ha dicho que tenía el día libre Y ahora son las 8 Que la estoy viendo yo Que está pasando Del programa de Ana Rosa Es lo que estoy viendo yo Yo es lo que estoy viendo No sé Yo creo Que la llamada de Oscar Es verdad Puede ser que se quiera enchufar Puede ser que se quiera enchufar Al otro que tiene más enganche Yo para mí Que esta chica Va a acabar Siendo colaboradora de Salme Tiempo al tiempo Viendo Viendo el acelerón Que está pillando Y mira Estamos viendo a Marta Ahora mismo Con una cara super seria En Telecinco Y si no Pues a lo mejor Se hace una entrevista A este paso Yo ya me espero todo Porque me esperaba menos Que hablase la suegra De Marta Que un Deluxe Ella me dijo Te voy a decir una parte De una conversación Me dijo que nunca Entraría en un reality Como otras Que eso lo puedo decir Porque lo dijo también Que Te acuerdas cuando criticó Alga De que había entrado en supervivientes Que era una vergüenza A mí me dijo Que no iba a hacer eso Pues yo la veo En un futuro En supervivientes Si no ya lo verás Yo Aquí gato encerrado Aquí hay algo que se nos escapa Y la gente está muy mosca O sea Ya no duda casi nadie Todo el mundo en el chat En Twitter Solo defienden Esta relación Los tres mataos Que quieren llenar Solo los bolsillos De verdad No hay ningún periodista Ni nadie que quiera a Antonio David Que esté defendiendo Toda esta actitud Que está pasando Y yo creo que ser críticos Con honestidad Es lo que toca Yo soy honesto Yo si por mí fuera Que esté Antonio David Flores Con Olga Moreno Ahora mismo vamos Vale es que está diciendo La gente Juanjo Que inocente eres Va a entrar en un reality Y yo madre mía O sea un segundo Voy a preguntar ¿Pensáis que Marta Ries Puede entrar en supervivientes? ¿Lo dais por hecho? ¿Sí o no? Y la gente cree que sí Soy muy inocente Porque yo creo que no Es que sería muy ¿No? Romper su imagen Pues yo creo que No andan muy lejos Si no es supervivientes En alguna story Story de esto En la casa de los secretos Algo de eso Madre mía La gente está pidiendo Que sí El mundo dice que sí Flipo chaval Te juro que Honestamente Yo quiero pensar Siempre que no Mira yo Yo sigo pensando Que esta chavala No es mala gente Pero que es muy inocentona De verdad Bueno ya no sé Que pensar Yo me estoy dando cuenta Que para valorar A la gente No valgo Porque soy demasiado bueno O me equivoco mucho Eso de inocente Lo vamos a dejar Entre comillas ¿Tú crees que no soy inocente? Es que es cardiosa Por mi parte vamos Por mi parte Eso de inocente Lo dejamos entre comillas ¿Tú crees que hay algo más Que no sabemos? Hombre Pues lo que se rumorea Por ahí Es que está utilizando Al antónimo David Flores Para tener fama Para tener un puesto En la tele Y punto ¿Y tú crees que Cuando nos interese Al final Pues a lo mejor Le da la patada ¿Y tú crees que Esta relación Tiene futuro? Yo no le veo futuro Por ningún lado Vamos He escuchado Que dicen Que igual explica El por qué Se borraron en redes ¿Qué explicación puede tener? Pues puede ser Una No yo No sé Puede ser Un enfado Que han tenido Una estrategia Por los rumores Que había en ese momento Yo qué sé Mira la gente Está diciendo No es inocente La gente es más dura Que yo mil veces No sé Juanca Yo lo importante Es que estés tú bien Que no me gusta verte triste Y que aunque A veces tengas Golpes De sinceridad Que estamos aquí Tú si me necesitas Para lo que sea Aquí estoy ¿Vale? Que ya te dije Que si quieres un día Que intervenga Hoy es verdad Que no pude al final Porque tuve todo el día afuera Y acabo de llegar Y me acaban de pasar el vídeo Y no puede ser Voy a hacer directo ya Pero si algún día Necesitas que esté en tu canal Ayúdanote Pues ya vamos hablando ¿Vale? Pero... Sí hombre Ya lo sé yo Y no sé Hay algo que quieras comentar más Es que están pasando tantas cosas Que no sé ni por dónde empezar Tú el show de Anabel Tío Sí A ver si le manda un ánimo a la gente Se suscriba a mi canal Macho Ya lo dije Que para el principal Sobre todo Para Juanca Blog Además Que no sé si te lo dijeron Que hemos hablado de ti para bien En algunos directos ya Que me estaban preguntando Tenemos algún Suscriptor en común Y me decían Manda ánimos a Juanca Yo sí sí Por supuesto El maratón que hicimos Otro día de 5 horas Por los 15 años Pues ahí nos acordamos de ti también Eh... Juanca Blog Sí Has visto Has visto Mira César Blog está por aquí Le mando un saludo Has visto el reto Que le ha hecho La César Blog A la Marta Riesco Me partió de risa No ¿Cuál es tío? Métela Métela en directo Y... Métela Métela cuando me cuelgue a mí Y pregúntale ¿Qué reto le ha hecho A Marta Riesco? Vale Luego la meto Que te lo va a contar Madre mía Pero puedes darnos una pista Pero darnos una pista Luego hablamos con ella Pero darnos una pista Va sobre demandas Solamente te puedo decir eso Vale No me digas eso Que me he enterado Hoy De unas demandas Que se han hecho Unas personas a otras Y una de ellas Ya ha recibido la demanda Y yo quedo flipando tío Hay gente que tiene que tomar Esas cosas más tranquilamente Porque es que Pero bueno Yo lo que digo Que nunca hay que llegar A ese extremo Y que hay que mantener Un poco la cabeza Tranquilidad Porque desgraciadamente Si hay gente Que está demandando a otras Yo al menos yo No he recibido todavía nada Así que No estaría haciendo tan malas cosas Pero nunca hay que difamar Ni mentir Ni decir cosas malas de la gente Porque hay gente Que realmente se lo toma en serio Y también Hay que saber ratificar Cuando se hacen malas cosas Que hay gente que no lo hace Y luego pasa lo que pasa Pues nada tío Yo no sé si Quieres decir alguna cosa más Lo de Anabel No me contestaste ¿Qué opinas del show ese? De cómo se puso Con Anabel Pantoja tío Yo le di la razón a Marta Ahí en ese caso Le di la razón a Marta ¿Qué quieres que te diga? Pero no fue como una pelea de gatas eso Solo faltó que le pusieran Una piscina de barro Y era show nada más Yo es que la Anabel Pantoja No la trago tío No, no Yo tampoco la voy a defender Y además que fue La Anabel Pantoja Quien empezó a criticarla Lo que pasa Que también Anabel Tiene que darse cuenta Que describir Cómo se come almeja En un sofá Pues claro Eso puede doler Es que es todo Muy de novela ¿No te acuerdas? Es que tío Es que Lo que ha hecho La Anabel Pantoja Macho Salí en televisión A decir Lo del trío No sé qué Vamos No sé tío Yo soy surrealista Es que es normal Va a quesarte la Marta Riesco Es que Qué mujer De la que nos está Escuchando Aguantaría Que salga una Una chica así Bocachancla Vamos a llamarlo así A decirte en televisión Que tú has hecho Un trío ahí Lo que pasa tío Que eres Marta Riesco Periodista del programa De Ana Rosa Eres Marta Riesco La novia de Antonio David ¿Qué haces ahí? ¿Por qué entras al trapo? ¿Por qué te pones el pinganillo? ¿Por qué llamas profesional A María Patiño Con todo el daño Que ha hecho esa mujer A Olga Y a Y a Rocío Flores Que eso también es una barbaridad Muy bestia aquello Eso es otra de las cosas ¿No? Que sabiendo la Marta Riesco Lo que tienen encima Se pone a Y pedió y otra vez Antraba el trapo Sabiendo la que tienen encima Se pone a A darle canche A los de Sálvame ¿Sabes? Ya lo sé Por eso al final Yo pienso que Esta está utilizando Al Antonio David Para pillar fama El problema es que Antoño David no Pero me da a mí que no Antoño David no dijo nada De Marta en el último directo No sé si lo hará en este Pero lo que me doy cuenta Es que como no tome medidas La gente va a pensar Que está todo pactado Y preparado por los dos Y tiene que darse cuenta De que es normal Que la gente lo piense Porque yo siempre escuchaba Que era Olga Lo que relajaba todo Que era Olga La que mediaba todo Y ahora desde que está con Marta Es que esto parece Un circo romano Esto es un circo Esto es un circo Cada día va peor Y a ver cómo acaba Todo esto ¿No? Pues sí Yo mi deseo De verdad Que Antoño David Flora Y Olga Moreno Se reconcilien Y que la Marta Riesco Como ya consiguió Lo que quería Coge fama Pues venga Yo lo que quiero Es que sean felices Y creo que No son felices juntos Se ha probado ¿No? Pues que Si hay que empezar Una etapa por separado Que lo hagan Pero que se hagan Respetándose Y sin hacerse daños Y sin mentiras Como decía Albert Domenech Nada de glorietas Línea recta Y déjense ya De mentiras De cuentos Porque esto de decir Que si estoy en un hotel Que si he roto Que si no he roto Que si me borro Que si no Que si hablas con mi suegra Eso todo es Hacer daño No solamente dar contenido A una cadena Es hacer daño Y te la basura Y encima han subido Cuatro puntos Es que Es que Que se Que se preste La Marta a riesgo Hacer esas cosas Meter a su madre En directo Es que tiene tela Yo cojo y corto Yo cojo y corto Tío Es que no sé Parecemos lelos No es que no se doy cuenta Que vas a darse cuenta Cuelgas y ya está Que no Que eso Es que a mí Me da a mí Que está todo pactado Tío Si no se rompe Si no se rompe esa relación Y esto sigue adelante Yo ya Yo creo que queda bastante claro Que aquí pasa algo No sé Tío A ver Pues nada Juanca Como siempre Un placer hablar contigo Y con tu sinceridad Y aquí nos tienes ¿Vale? A todos Y pasaos por su canal También si estuviese Un abrazo Juanju A ti A tu comunidad Un beso a todas Un abrazo Un abrazo tío Chao